En este momento es lo más probable, mas no un hecho que se va a jugar en este escenario. Uribe, viene Uribe, esta Uribe, solo se quita Ustari, el cuarto, Uribe va a centrar, Triberio que hace Ustari, recorte, sigue Uribe, atrás, Triberio, remate, Uribe, Triberio, no, Uribe, otra vez, el entrego, gol. 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 El partido de este campeonato, reacción en las bancas, Adolfo Peñalosa, pura alegría en la banca del equipo del Toluca, todos festejando hasta Enrique Alfaro que está.